A través de esta circular, el Gobierno Nacional determinó nuevas restricciones para las ciudades según su porcentaje de ocupación en camas UCI. El mensaje es para que en este Puente de Reyes podamos ejercer un mayor control y evitar que haya una presión sobre unidades de cuidado intensivo en aquellos lugares donde hemos tenido crecimiento en los últimos días. Ocupación mayor al 70%. Se restringe la circulación de personas y vehículos entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, desde el jueves hasta el martes, del Puente de Reyes. Ocupación mayor al 80%. Se restringe la circulación de personas y vehículos desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde el jueves hasta el martes, durante el Puente de Reyes. Ocupación mayor al 85%. Se restringe la circulación de personas desde las 7 de la noche, el jueves 7 de enero, hasta las 5 de la mañana, el martes, 12 de enero. Para estas ciudades que superan el 85% de ocupación, habrá toque de queda en las noches de la próxima semana. Pero además se restringe la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos desde las 20 horas y las 5 horas, desde el día 12 de enero de 2021. Los mandatarios locales deberán expedir los decretos de estas restricciones. Estas medidas deben ser adoptadas de manera inmediata por parte de los mandatarios locales, tal como establece el decreto de orden público y las instrucciones que se emiten por parte del señor presidente de la República. En las últimas 24 horas, Colombia reportó 16.805 contagios y 295 fallecidos. En Bogotá se registraron 5.793 casos y 71 muertes.